7 y 10 y precisamente para ampliar este tema nos acompaña el señor Ministro de Educación. Señor Ministro, buenos días. Buenos días, Carlos. Se decía que era inédito lo que está sucediendo en el campo de la educación. Buenos días. Buenos días, Carlos. Primero lo que quisiera aclarar es que la página web es quierosermaestro.es. Ya, a ver si la anotan, por favor, mientras tanto. Quiero ser maestro.es. Sí, perfecto. Y efectivamente yo creo que es algo inédito porque no se trata solo de una convocatoria, un concurso público de oposición y méritos para contratar de manera masiva y renovar la planta docente en el país, sino que esto es parte de todo un proceso en donde entendemos que no solo la infraestructura del siglo XXI va a transformar la educación. Lo más importante es el elemento humano. Son los docentes. Entonces, una vez que consolidemos la planta docente, iniciaremos un proceso de capacitación y formación continua de los docentes. Nuestra aspiración es que a los 155 mil docentes que están en el país le podamos ofrecer un programa de educación continua que sea secuencial y obligatorio. Es decir, que se pueda acreditar conocimiento o tomar determinados cursos. Es decir, como una carrera permanente en la que se van a insertar los docentes. Y no solo para transmitirles conocimiento específico, sino también para transmitir y desarrollar la cultura en el Ecuador. Por ejemplo, los docentes deberían ser los ciudadanos ecuatorianos que más leen en el país. O sea, si nosotros pretendemos aumentar el índice de lectura en el Ecuador, quienes deberían dar el ejemplo son los docentes. Es decir, no solo vamos a hacer que aprendan bien matemáticas, no solo les vamos a dar instrumentos pedagógicos para la enseñanza-aprendizaje, sino que también vamos a trabajar sobre estos hábitos que tienen que ver ya no con el criterio de ser docente, sino con el criterio de ser maestro. Ministro, parte de este proceso también es el cambio, el relevo de directores distritales, de directores de escuela, de rectores de colegio, porque la costumbre antiguamente con sus pros y sus contras, porque había muy buenos y también de los otros, era de que determinado profesor prácticamente terminaba adueñándose de la escuela o del colegio por la cantidad de años. Lo nombraban y ahí no había nada más que hacer hasta que él renuncie o por desgracia se muera, ¿no? Absolutamente. Yo creo que uno de los males que todavía tenemos en el Ecuador es que no se está trabajando con un sistema de educación. Tenemos determinados elementos o componentes del sistema y estos componentes fundamentales son los establecimientos educativos. generalmente los establecimientos educativos terminaban en manos de un grupo de profesores y esos profesores se alternaban en la dirección o rectoría del establecimiento y casi que terminaban siendo feudos propios. Ellos son los que decidían a quién le dan una determinada cantidad de horas, quién tiene menos horas, a quién contrataban, a quién no contrataban. Bueno, también el 26 de julio vamos a hacer una convocatoria para el nombramiento de rectores y directores de los establecimientos. ¿Qué dice la ley ahora? La ley establece que hasta el 26 de julio de este año nosotros debemos hacer esta convocatoria. Ese es uno de los elementos fundamentales. Necesitamos rectores de calidad que sean capaces de liderar a la planta docente. ¿Me refería al tiempo en que pueden permanecer en el cargo? Son cuatro años que pueden permanecer en el cargo. Y una sola vez pueden renovar la segunda y ahí deberían de dar paso a una nueva. Pero también estamos en un proceso en este momento... Y no es que se les coarta, ellos pueden participar en algún otro colegio, ¿no? Pueden participar, sin embargo es importante también la renovación. Pero también está en marcha un proceso que tiene que ver con la desconcentración y es la constitución de 143 distritos, en el distrito educativo y necesitamos directores de distritos. Estos directores de distritos son de libre nombramiento-remoción. Es decir, yo como ministro podría nombrar a los 143 directores. Sin embargo, hemos decidido hacer un concurso de tal manera que esto sea transparente, porque entendemos que la política educativa no es una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado. Entonces al momento tenemos ya más de 5 mil ecuatorianos inscritos para ser directores distritales y de esos necesitaremos escoger 143 y acabar, Carlos, con uno de los quistes o focos de corrupción que existía en el sistema educativo que eran las direcciones provinciales. Al 2 de agosto no existirán direcciones provinciales y tendremos a partir del 2 de agosto direcciones distritales y todos los procesos de selección de personal desde su director serán a través de concursos. Ministro, últimamente en determinados colegios se ha generado esto de la venta de drogas, el microtráfico que se da alrededor de los colegios. Usted en su momento firmó para que se combata esta lacra en los colegios. Incluso el día de ayer se hablaba de que uno de los representantes del colegio, el rector, había sido amenazado de muerte. Efectivamente es un problema y es un problema que no solo tiene que ver con el ámbito educativo. O sea, incluso ya llega a ser un problema delincuencial vinculado al microtráfico. Y esto lo tenemos que enfrentar desde distintas perspectivas. En lo que respecta al Ministerio de Educación, nosotros entendemos que hay que intervenir para rescatar al estudiante. Es decir, no podemos nosotros tratar al estudiante que consume droga como un delincuente. Y entonces lo que estamos haciendo ya es fortaleciendo los departamentos de consejería, interviniendo en los establecimientos críticos. El día de ayer personalmente estuve en el Aguirre Abad, en Guayaquil, y estuvimos diseñando acciones con los equipos del propio colegio como con los del Ministerio. Y nos hemos propuesto que en 30 días el Aguirre Abad, donde está el mayor foco de problemas de este momento en Guayaquil, va a estar absolutamente transformado. Y vamos a partir de la experiencia del Aguirre Abad, diseñar un modelo para enfrentar en el resto del país esta problemática social. Ministro, un tema que siempre genera polémica, el incremento de las matrículas en los colegios particulares, colegios y escuelas. Según lo que conocemos, no se podrá cobrar más del 5% de incremento en el valor de matrículas y pensiones. ¿Bajo qué criterio esta cifra? Y lo que es mucho más importante, ¿cómo hacer que se respete? Porque a la final, echa la ley, echa la trampa. Se le ponen 5%, pero por algún lado dicen que necesitamos para tal cosa que el aporte voluntario, que el profesor de no sé qué. Y al final, siempre se la tratan de sacar. Yo creo que una de las cosas que necesariamente tenemos que hacer en el país es que se cumpla la ley. Ese es un mandato para los funcionarios públicos. Y el acuerdo este está vigente ya desde el año pasado. Sin embargo, creo que en el Ministerio no hemos tenido la capacidad hasta el momento de hacer un real control del cumplimiento de este acuerdo. En este momento, nosotros estamos montando un sistema de auditoría en el Ministerio de Auditoría de Gestión que no sólo va a revisar el cumplimiento de esta norma, sino que también revisará el cumplimiento de todas las normas. Por ejemplo, esto de... Existe la posibilidad de denuncia pública, ¿no? Existe la posibilidad a través de la página web, pero hay otros temas en donde se evidencia que no se cumplía la ley. Por ejemplo, en el ingreso a educación general básica. Correcto. En donde, claro, estaba en la ley, la edad a la que deben ingresar, pero nunca los establecimientos cumplían con la ley. Entonces, en este momento yo creo que una tarea básica, fundamental, es que tengamos un sistema de control. El que cumple la ley va a estar tranquilo, pero el que no cumple la ley tendrá que someterse a las acciones del caso. La ley es la ley. Absolutamente. Ni se tranza, ni se negocia. Absolutamente. Se cumple. Y ese es el mandato principal que tenemos los funcionarios de Estado. A propósito, ¿qué conocimiento tiene usted de los colegios que estaban en poder del estamento armado, que en su momento tenían, ya deberían de haber pasado, hay un proceso ahí? ¿Cómo está eso? Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa. De Defensa. Tuvimos precisamente esta semana una reunión para evaluar cómo está el proceso. Y lo que podemos garantizar es dos cosas. Que en este, hasta el mes de agosto ya el proceso habrá culminado, pero que también vamos a rescatar la identidad de estos establecimientos educativos. En esto la Ministra de Defensa será la principal vocera y comunicará cómo se establecerá el proceso de transición, pero esto será beneficioso para la ciudadanía y también respetaremos las tradiciones militares al interior de los establecimientos. ¿Hace qué tiempo no tenemos una huelga de maestros en este país? Ya hasta perdí la memoria. Yo creo que desde que este gobierno inició ya no hay una huelga de maestros. Y por suerte los maestros también están cambiando de mentalidad y se dan cuenta que su razón de ser son los estudiantes. Cuando la razón de ser son los estudiantes, entonces las huelgas ya no tienen sentido. Gracias, Ministro. 7.20 Augusto Espinosa, Ministro de Educación. Pausa y volvemos. Buenas noches, amigos.